Y hablando de la presidente de Taiwán, Saeed Wen, está en Belice y se reunió con el primer ministro de este país y que ponderó también las relaciones que ambos tienen. Recordamos que Honduras se ha posicionado por Pekín, así es que de 14 países que reconocían a Taiwán, ahora quedan 13. Y además también esto está dentro del contexto de agravamiento de la situación. Los chinos saben que algo va a pasar y los estadounidenses también, ya lo decía la RAND Corporation, nosotros lo hemos comentado aquí. El tema de Ucrania está terminado, en algunos meses eso se va a dar a conocer de manera oficial, el objetivo ahora es China. Pero ¿qué pasa? ¿El problema es Taiwán? Sí. ¿El problema es Estados Unidos? Sí, que dice que acepta una sola China, pero también coquetea con Taiwán. El problema son algunas islas y los países ribereños, sobre todo algunas que están a 2.000 kilómetros de la costa china. Sí, el tema lo tienen con Japón y con Filipinas, también, entre otros. Hablando de Filipinas, China está criticando a Filipinas después que este país revelara las ubicaciones de las bases que van a utilizar las fuerzas estadounidenses. Es decir, se ha hablado, porque el gobierno de Ferdinando Marcos, hijo, anunció la ubicación de cuatro bases militares para ser usadas por las fuerzas estadounidenses. Y una de ellas está cerca del mar de la China meridional y otra no lejos de Taiwán. Recordamos, Estados Unidos tiene aproximadamente unas 800 bases en más de 70 países. Obviamente que China y Rusia no tienen esa cantidad ni de lejos. Y además, Estados Unidos invierte como 700 mil millones de dólares en todo esto, cosa que los rusos y los chinos no hacen. Tiene 173 mil soldados que están desplegados por lo menos en 254 bases desde la antigua isla española de Guam, tomada por los estadounidenses, después que tomaron a Filipinas, después de la guerra inventada contra España por Cuba, Puerto Rico y Filipinas, hasta Groenlandia. Así que, fíjense cómo el tablero se va a ir armando. ¿Cuándo ocurrirá lo que seguramente algunos vaticinan que va a ocurrir? Eso no lo podemos predecir. Gracias. 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 Gracias.